Para nuestro departamento, la alianza con las entidades del tercer sector es fundamental, más en el contexto actual en el que estamos de crisis desencadenada por el COVID-19 y porque sabemos además que golpea con más fuerza a la parte más vulnerable de nuestra sociedad. Esta pandemia está poniendo a prueba el actual sistema de cobertura y el resultado que nos transmiten las propias entidades del tercer sector, las entidades sociales, es que en el primer momento de la epidemia el sistema de protección ha respondido, ha estado a la altura. No se ha producido, como podíamos pensar, una masiva demanda de ayuda a raíz del confinamiento y el cese de la actividad económica en muchos de los sectores de nuestra economía. Sin embargo, transcurren las semanas y la prolongación del estado de alarma está empezando también a pasar factura. Comienzan a llegar nuevas demandas que se suman a las existentes y a todas ellas, como Gobierno y como Departamento, debemos de dar respuesta. Nos tenemos que preparar porque sabemos dónde están los puntos más débiles, la atención a las necesidades básicas, como la alimentación, el empleo que muchas personas perderán o recuperarán en condiciones precarias, la vivienda y los suministros a las familias que tienen que hacer frente, la brecha digital que está aflorando, por ejemplo, en el ámbito de la educación durante el estado de alarma y otras relacionales vinculadas también al estado de confinamiento, como la soledad, el aislamiento o la distancia social que puede emerger. Y nos preocupa que esta crisis acudirá a los sectores más vulnerables, a los menores, a las personas en situación sin hogar, a las personas en situación irregular, a las personas autónomas también, a los sectores precarizados como las empleadas de hogar y a otros colectivos en riesgo de exclusión social. Desde Derechos Sociales hemos empezado ya a hacer un diagnóstico compartido con las entidades y redes sociales de Navarra y a trabajar en un plan de acción. Ya hemos mantenido dos reuniones conjuntas con la Red de Lucha contra la Exclusión Social, Cáritas, Cruz Roja, Cermin, y nos hemos emplazado para recoger aportaciones y propuestas en un documento a corto plazo. Todas hemos coincidido en que esta situación de emergencia que estamos atendiendo no debe durar mucho y que hemos de empezar a preparar un plan de acción de recorrido más largo bajo el liderazgo del Departamento de Derechos Sociales. En paralelo, ya hemos ido dando algunos pasos. Desde Derechos Sociales hemos hecho una previsión que señala la necesidad de un presupuesto adicional de un millón de euros para reforzar los servicios sociales. Asimismo, en materia de inclusión social hemos previsto un incremento de gasto en la partida también de renta garantizada a partir del segundo trimestre del año por la pérdida de empleo y por la que hemos previsto una dotación adicional de cinco millones de euros. Ayer mismo también aprobaba el Gobierno un anticipo del segundo pago a las entidades locales para la financiación de los servicios sociales de base por importe de 2.934.000 euros, así como un fondo extraordinario de ayudas de emergencia gestionadas también por los servicios sociales de base por un importe de 500.000 euros. Pero hoy es verdad que nos toca también atender lo más inmediato, esas situaciones de emergencia sobrevenidas por la crisis. Gobierno de Navarra. Nafarroco Gobernua.